Muy buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Me llamo Facundo de aquí, me perteneco a la Escuela de Gestión. En el día de hoy voy a estar acompañando al arquitecto Ezequiel Flores en la charla. Antes de arrancar la misma, les informo que va a estar siendo grabada esta charla y la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Cuando termine la misma, les voy a pasar el link con el que ustedes van a poder verla. Antes de arrancar, ¿tienen alguna duda? No. No, bueno. Vamos al final. Lo dejo con Ezequiel. Buenísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, yo les agradezco por el tiempo, por la participación. Yo me presento, soy arquitecto, soy parte del sector técnico de Sinteplaz Construcción. Brevemente les voy a presentar a la empresa, si algunos no lo conocen, y seguramente va a ser algo novedoso para los que ya la conocen. Bueno, por ahí algunos datos que tal vez no lo hayan tenido en cuenta. Sinteplaz es una empresa ya hace ya más de 65 años en Argentina, es nacional, y tiene varias marcas, digamos, que son muy conocidas en el mercado de las pinturas. Está la famosa pintura Ricouplast, para frentes, para techos, revestimientos. Tiene pinturas industriales, pinturas en polvo. Tiene la línea de pinturas Casablanca, Polacrín. La línea de selladores para juntas, fisuras y otro tipo de situaciones en la construcción, que es la línea Kiatza. Una línea de protección para maderas, la línea Foresta. Pinturas para el repintado del automotor, Trimaz. Estamos nosotros, que somos más o menos nuevos, estamos hace seis años en la parte de construcción. Y hace poco nomás, Sinteplaz adquirió la firma Penetrit, una firma que tiene muchos productos para lo que es el mercado de la ferretería. En lo que es construcción, nosotros vamos a ver, en realidad, no todos los productos que ven acá. Acá solamente les estoy mostrando productos que tienen que ver con, obviamente, con la parte de construcción de Sinteplaz. Yo le llamo la obra gruesa. Una empresa conocida por pinturas, obviamente, tiene un montón de productos para lo que es la parte estética, la terminación, las pinturas impermeables, revestimientos, pinturas para metales. Y nosotros, nuestra parte, nuestro sector, está dedicado a lo que es la obra gruesa. Tenemos aditivos para mezclas, algunos aditivos para hormigones, algunos complementos para hormigonar, productos para reparar estructura, que es nuestra línea verde, hay cementicios y epoxis, hay una línea muy técnica, que son los growths, cementicios y epoxis, que son productos autonivelantes, expansivos, algunos, otros muy adherentes para cargas dinámicas, adhesivos para cerámicos, porcelanatos, piezas complicadas, piezas complicadas, impermeabilizantes, pisos decorativos, selladores para juntas y fisuras, la línea azul para lo que son revoques, y niveladores de superficies en vertical, y, bueno, las pastinas que complementan los adhesivos, ya sean cementicios o en pasta. Vamos a ver algunos de ellos, pero la idea de esta charla es, más que nada, hacer hincapié a problemas de obra. A mí me gustaría que, si ustedes tienen algún tipo de problema muy parecido a los que vamos a ver acá, o han usado algún tipo de producto muy parecido a lo que vamos a ver, si lo han usado bien a esos productos y les ha ido mal, o a veces yo digo, lo han usado mal y les ha ido bien, cosa muy curiosa, estaría bueno que lo compartan, porque este tipo de charlas para mí, bueno, para mí, más que nada, mi idea es que no sea solamente un monólogo mío, sino que sea un compartir de experiencia, tanto de ustedes como las mías. Yo les voy a exponer lo que conozco de este tipo de productos, de la parte de Sinteplast, de todos estos años que llevamos trabajando con esto, pero si ustedes tienen alguna situación en particular que les ha ido bien o mal, estaría bueno que lo compartan. Bueno, para empezar vamos a hablar de lo que es la mezcla, nosotros sabemos que mezclando ciertos componentes vamos a tener como resultado algún tipo de material, básicamente nosotros dividimos a las mezclas donde involucra algún conglomerante, por ejemplo, en pastas, las pastas son las mezclas entre un conglomerante y el agua, que lo usamos para hacer imprimaciones, para hacer pequeñas nivelaciones, reparaciones de bajo a espesor, tienen obviamente sus ventajas y desventajas, el mortero que ya involucra un agregado fino, ya sea un agregado fino, agregado una arena media, una arena gruesa, ya para espesores mayores, carpetas, revoques, y cuando empezamos a agregar algo mucho más grande en cuanto a tamaño, ya le pasamos a llamar mortero, perdón, mortero hormigón, y dependiendo cómo se use, puede ser un hormigón pobre, un hormigón armado, un hormigón simple, ya sea estructural o no, pero ya tenemos una estructura interna mucho más cargada de áridos, ¿no? Acá está la parte importante por la que vamos a ir avanzando de a poco, para ir conociendo los problemas que vamos a plantear en esta charla, y para también los problemas, cómo se pueden solucionar esos problemas, y con qué productos vamos a ir arrancando con aditivos de uso muy sencillo, como de algunos productos que ya vienen preparados, pero para entender por qué usamos aditivos, por qué hay en el mercado, por qué como profesionales compramos algo que nos pide el bañil, o nosotros sabemos que lo tenemos que comprar, y sabemos que tenemos que hacer un determinado tipo de mezcla, pero tenemos que entender por qué lo usamos, y también a partir de ahí empezar a entender por qué existen los productos premezclados, por ejemplo, los cementicios premezclados. Bien, nosotros cuando mezclamos cemento y agua, sabemos que hay una reacción físico-química, que es lo que le va a dar ciertas propiedades a un material, que primero va a estar en estado fluido, plástico, a un estado sólido. La resistencia sabemos que la va a dar el cemento, o eso es lo que generalmente suponemos, en general está bien, yo digo está bien y está mal, porque hay un componente ahí que es lo más importante a tener en cuenta, que es el agua. Generalmente cuando preparamos una mezcla, y especialmente en la parte de pisos, nosotros le damos cierta fluidez a la mezcla, para que, como vemos en la imagen, la regla deslice más fácil, la mezcla se acomode más fácil, y cuando hacemos algún revoque, al revoque no lo cargamos con tanta agua, tiene cierta consistencia, porque obviamente es un trabajo en vertical, y si lo hacemos muy fluido, se va a ocurrir y no nos sirve. Bueno, el tema acá es que, al revoque no le pedimos nada, en realidad, en cuanto a resistencia, en cuanto a, digamos, durabilidad de uso, si sale algo débil, le ponemos algún fijador para pintar, y generalmente solucionamos el problema, por ahí, de alguna situación de liberación de polvillo, que en realidad son cales, partículas de cemento, hasta incluso la arena, pero bueno, lo podemos solucionar de alguna manera. En cambio, el piso, es un problema, porque ahí vamos a estar pasando constantemente, por ahí arriba, y el exceso de agua, es lo que en realidad, nos va a causar, una disminución en la resistencia del material. El cemento es una pequeña partícula, que cuando se hidrata con el agua, empieza a liberar unos cristales, que son los responsables de darle la resistencia al material, y esa partícula de cemento, necesita muy poquita agua, para reaccionar correctamente. Obviamente hay maneras, o aditivos más específicos en el mercado, que permiten una muy buena hidratación del cemento, son aquellos específicamente aditivos para hormigones, los superfluificantes, los hiperfluificantes. Nosotros vamos a ver algunos de uso de albañilería, que nos ayudan a mejorar los trabajos, hechos con mezcla de cemento. Que tienen un objetivo también, como aquellos aditivos, que es reducir agua de la mezcla. Nosotros acá vemos en los dibujos, está marcado ahí abajo, un número que es 025, 045, 065, que es la relación agua-cemento. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que nosotros le vayamos agregando más agua a la mezcla, acuérdense que el cemento solamente reacciona como un poquito agua, que es lo necesario para que libere todo su potencial. Todas las partículas, si liberan todo su potencial, vamos a tener una linda, o un lindo material con una buena resistencia, y con buenas características. Lo que pasa es que nosotros le vamos a colocar más agua para darle fluidez. Si nosotros usáramos la cantidad de agua justa para que el cemento solamente libere su potencial, esa mezcla no se podría trabajar ni mezclar, porque sería como remover arena húmeda, como remover tierra húmeda, y eso no me sirve para ningún trabajo. Entonces le ponemos más agua y más agua, entonces el agua empieza a ocupar un espacio dentro de la mezcla, empieza a separar una partícula de otra, cuando podrían estar más entrelazadas con esos cristales, empiezan a estar más separadas, entonces ese enlace que podría ser mucho más fuerte, porque podrían estar más juntas esas partículas, es más débil, porque están más alejadas. Y el agua que ocupa un espacio dentro de la mezcla, en un momento en el proceso de fraguado, se va dejándome vacíos, que nosotros llamamos poros, y capilares, que es el camino que hace esa partícula, esa molécula de agua en su camino hacia la superficie. Entonces ese capilar me conecta los poros que están dentro del material, entonces me genera una estructura mucho más, nosotros decimos, para entenderlo mejor, esponjosa. Entonces todos los materiales que al elaborarse con agua, y al perder agua de constitución, de amasado, van a ser inevitablemente porosos, en general. Así que los revoques, los ladrillos, el hormigón, bueno, los adobes, todo lo que tiene agua en su fabricación, van a ser inevitablemente porosos. Si le ponemos más y más y más agua, obviamente después voy a tener más y más y más vacíos. Y al ser un material con más vacíos, quiere decir que es menos compacto, y al ser menos compacto, es menos resistente. Y si tiene más poros, más vacíos, es más absorbente, más permeable, y entre menos impermeable, menos resistente, menos durable. Entonces todas esas cosas negativas me las da el agua en exceso. Nosotros tenemos que controlar el agua de la mezcla para poder tener materiales mucho más resistentes. Lo que pasa es que es muy difícil hacer este control en la obra, nosotros podemos ser muy conscientes, pero obviamente los trabajos lo hacen otras personas, y hay que estar ahí todo el día tratando de que usen una mínima cantidad de agua o de que usen un aditivo para mejorar esos trabajos en la cantidad necesaria. Pero el secreto para que una mezcla sea impermeable, por ejemplo, es no usar un exceso de agua. Usar la mínima cantidad, incluso la mezcla de semente de arena, podría ser impermeable. Lo que pasa es que en la mezcla que preparamos todos los días, o que prepara Don José, yo le digo Don José a la del bañil, lo prepara todos los días de esta manera, inevitablemente van a necesitar un aditivo, porque las mezclas para las paredes, para los pisos, la famosa capa aisladora, va a salir porosa, porque siempre le va a poner un poco más de agua. Entonces ahí entra en juego un aditivo que es el hidrófugo. El hidrófugo me va a ayudar a obturar los poros que puede tener la mezcla cementicia, la mezcla de cemento con arena. Acá vemos una mezcla casualmente con aditivo hidrófugo, el famoso aditivo hidrófugo, para hacer una mezcla impermeable. En este caso usar una mezcla de cemento, arena y agua con hidrófugo, para nivelar una terraza, para después impermeabilizarlo, poner una pintura impermeable, pero ¿qué pasó? Como les contaba, en superficies horizontales, el albañil busca que la mezcla sea más fluida, entonces confía que el agua no incluye nada en el material, entonces le pone un poco más, entonces cuando la mezcla retrae, pierde la mayor parte del agua de amasado, que es mucho volumen que se pierde, entonces genera estas fisuras de secado. Además de ser un material ya de por sí muy poroso, porque se ha usado mucha agua en la mezcla, tenemos el problema de la fisuración. Por más que esta mezcla tenga hidrófugo, no sirve. A los efectos de nivelar está bien, pero a los efectos de ayudar con la impermeabilización, no sirve. Y peor todavía, esto quedó débil, así que hay que sacarlo. No sirve como para colocar una pintura impermeable para techos, porque esto al solo rayarlo con un clavo desgrana, y una pintura que se aplique sobre una superficie débil, no va a durar mucho tiempo. Hay alisados que se hacen con mayor cantidad de cemento, sobre contrapisos, sobre hormigones, de menor cantidad obviamente de conglomerante, obviamente se comportan de una manera distinta, y con el tiempo empiezan a aparecer comportamientos que van a notarse por el desprendimiento de este tipo de superficies de poco espesor, perdón, de materiales aplicados en poco espesor. Hay aditivos que permiten que esto dure mucho más tiempo, que la capa superficial se adhiera más, que la capa superficial, por más que sea más rica en cemento, sea más flexible, o podría tener menos cemento también gracias a los aditivos, pero esos aditivos van a permitir que aumente la flexibilidad del material, y pueda comportarse mejor ante los cambios térmicos, y acompañar mejor los movimientos del soporte, o acompañar mejor los cambios térmicos en las condiciones en que pueda estar. Acá vemos dos morteros totalmente distintos, o muy parecidos, podemos decir por qué, porque acá en la mezcla se ha usado la misma dosificación cemento y arena, un volumen de cemento, tres volúmenes de arena, y hay una pequeña diferencia entre ambos, uno se usó con la cantidad de agua necesaria para darle la trabajabilidad que buscamos siempre, que es el de la derecha, y el de la izquierda tiene en el agua de amasado un 25% de un aditivo que nosotros conocemos como acelerante de fraude. El acelerante de fraude en general me da la ventaja cuando lo uso, de que una mezcla fraude más rápido, que achique el tiempo de fraguado en realidad, nosotros a veces lo decimos mal también, pero bueno, a los aspectos de entenderlo, lo podemos decir, acelera el endurecimiento, la mezcla tiene tres etapas, un estado fluido, un estado de fraude, un estado de endurecimiento, el fraude dura aproximadamente 12 horas, lo que hace el aditivo es que el cemento reaccione mucho más rápido, reaccione mejor, libere su potencial, no digo al máximo, pero ayuda a que se hidrate mejor. Entonces, lo que yo buscaba con un acelerante de fraude para que el material endurezca más rápido, después tengo un material más impermeable, este acelerante de fraude no es un material, no es un aditivo impermeable, lo que pasa es que como me ayudó, primero a reducir agua de la mezcla, porque también ayuda a plastificar la mezcla y a usar menos agua para darle mejor trabajabilidad. Y la otra es que como me ayuda a que el cemento reaccione mejor y más rápido, el cemento libera más cristales y la mezcla se hace más compacta. no es un hidrófago, Entonces, aún sin necesitarlo, porque mi idea era solamente acelerar la resistencia de ese material, para poderlo pisar, por ejemplo, obtengo un material mucho más resistente, el acelerante de fraude hace eso, da un material mucho más resistencia que lo normal, y le baja mucho la permeabilidad. No es un hidrófago, pero fíjense, esta pequeña muestra se ve como me colabora en ese sentido. Y bueno, nosotros tenemos que usar aditivos para combatir los problemas de humedad, ya sea por capilaridad, por ósmosis, por presión hidrostática, hay muchas situaciones donde nosotros tenemos que evitar que pase el agua, y como decía, con el uso de las mezclas que hacemos tradicionalmente, por sí solas no lo vamos a conseguir, porque es muy difícil que nosotros trabajemos con esas mezclas, porque deberían tener una menor cantidad de agua que lo habitual, entonces inevitablemente le vamos a dar más plasticidad, más trabajabilidad de esas mezclas con más agua, y inevitablemente en el agua vamos a tener que usar un químico que nos ayude a que esa mezcla impida el paso del agua. Vamos a ver cómo trabajan algunos aditivos, ¿no? ¿Ese quién? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Emiliano. Te hago una consulta con ese acelerante que vos mostraste ahora dos imágenes atrás. Sí. ¿En qué porcentaje aumenta la dureza, colocando el acelerante y no colocando el... Bien. Bueno, hay algunos ensayos, nosotros tenemos algunos ensayos laboratorios, si no me equivoco está en la ficha técnica. Aumenta mucho la resistencia inicial del mortero, si no me equivoco a entre un 80 hasta un 150% más de lo que podría tener una mezcla tradicional. Obviamente las resistencias iniciales son generalmente muy bajas hasta recién llegados los 28 días, ¿no? Pero aún así el material, si bien es mucho más resistente en las pocas horas de terminado el fraguado, después esas resistencias siguen siendo mucho más elevadas cuando llegan a los 28 días. No quiere decir que eso sea exponencial pasando los días, sino que ese porcentaje respecto a una mezcla común va disminuyendo, pero siempre está por arriba. Así que eso va a depender también de cuánto acelerante se le ponga en la mezcla, de cuánto cemento también, ¿no? Pero para tener una idea, prácticamente se puede duplicar la resistencia inicial. Y de ahí se mantiene muy arriba de una mezcla tradicional, digamos. Estamos hablando... Generalmente estas mezclas están hechas con la dosificación típica de obra, uno de cemento y tres de arena, ¿no? Una arena fina de acá de la zona. Más o menos como para tener una idea. Con eso vamos a ir avanzando. Hay algunas diapositivas más específicas de los acelerantes de fragués. Acá vemos algunos ejemplos de lo que se sigue recomendando hoy en día. Yo creo que por ahí para lo que es... No estoy en el tema, ¿no? Peco de ignorante, pero por ahí para lo que son obras de patrimonio histórico, quizás en el segundo ejemplo se pueda aplicar. Pero, por ejemplo, hoy en día en algunos tipos de construcciones se sigue sugiriendo mezclar los morteros con querosén, con aceites, con jabones. Tengan en cuenta que muchos hidrófugos antiguamente se instituían de esos químicos, los hidrófugos en pastos también. Todo lo que es orgánico en algún momento deja de funcionar. Por ejemplo, le doy un ejemplo. En un estacionamiento donde cae el aceite del motor, vieron en el piso, o cae agua jabonosa en un lavadero, esas superficies se empiezan a impermeabilizar. Ya no pasa agua con facilidad. Y tenemos ahí, digamos, una barrera impermeable que dura cierto tiempo. Después hay que mantenerlo. Generalmente las mezclas hechas con aceite quemado, la imagen que ven, a la izquierda que estás acá en internet, es una mezcla de cal con aceite quemado. La cal obviamente es un color más blancuzco o un gris claro. pero se ve así negro por el tono del aceite. Está impermeable, pero eso dura un año aproximadamente y si yo hiciera una mezcla impermeable con eso, tengo que volverlo a renovar. A la derecha hay unas mezclas que se preparan con agua caliente. Se hierve bastante tiempo y se mezcla con jabón el agua. Después otra preparación con potasio. Se aplican capas alternadas de esas diluciones. Obviamente el jabón lo impermeabiliza, el potasio le da cierta capacidad bactericida, digamos, y eso también se renueva todos los años. A lo que voy, nosotros tenemos que usar hidrófugos de base química, no orgánica, o, bueno, ustedes van a encontrar en el mercado hidrófugos inorgánicos. Nosotros tenemos en Sinteplaz hidrófugos inorgánicos. ¿Qué sucede cuando sube la humedad? Cuando estos hidrófugos dejan de funcionar. Ustedes toman como normal o han escuchado que cuando alguien compra una casa antigua, la remodela, dice, bueno, esta casa estaba plagada de humedad por todos lados, porque seguramente es una casa que tal vez tenga 50, 60, 70 años, y en aquellos tiempos las soluciones hidrófugas se hacían de esta manera, con productos orgánicos, y esos productos orgánicos ya caducaron en su funcionalidad, entonces esa barrera impermeable ya no existe y pasa a la humedad. Generalmente, donde hay una pintura ampollada por la humedad, desprendida por la humedad, atrás hay un revoque que se descascara. Generalmente son revoques de cal, o reforzados con un poquito de cemento, pero básicamente son de cal. Los revoques con cal en un ambiente constantemente húmedo empiezan a debilitarse y a desprenderse también. Entonces, para este tipo de situaciones, cuando ya tenemos el problema en la casa, existen productos que me van a ayudar a recomponer ese famoso cajón hidrófugo que debería haberse ejecutado en la casa, o si está ejecutado, ya no está funcionando. Hay distintas soluciones, hay algunos productos en el mercado, por ejemplo, me acuerdo que hay un aparatito electrónico que baja por una cuestión eléctrica, sin romper la casa, sin hacer nada, por una cuestión eléctrica, cambia la polaridad del agua y ya la humedad va bajando. Hay químicos que se pueden inyectar, como los que vamos a ver acá. Hay otros métodos también tradicionales, eso ya depende de la obra. de todos los métodos son efectivos. Obviamente, el ascenso de la humedad se va a dar por capilaridad. Acá no hay una presión de agua, como puede ser adentro de un tanque, adentro de una pileta, que por la presión que genera el peso del agua, atraviesa la porosidad del material, sino que acá es por una cuestión capilar, o sea, por una cuestión de atracción molecular entre un sólido y un líquido, que cuanto más pequeño sea el capilar, obviamente la humedad tiende a subir mucho más. Y ese ascenso va a estar condicionado por la humedad de ambiente, por la ventilación, por la época del año, ¿no? Por los tamaños de capilares que pueda tener el muro, sus materiales, ¿no? Y bueno, hay que combatir ese ascenso de humedad, como dijimos, porque falló el cajón hidrófugo que debería haberse ejecutado con mezcla impermeable. Estos son los métodos que por ahí nosotros conocemos, por ejemplo, es romper la pared, o sea, los dos ejemplos que vemos arriba, se trata de romper la pared, de extremo a extremo, poner una mezcla impermeable de cemento, arena con hidrófugo, arriba de eso también algunos tiran asfalto, pintura asfáltica, y después recomponen el resto de lo picado con ladrillo y mezcla, ¿no? Dejan que eso endurezca y después se pica lo que no se había trabajado antes y se hace todo un solape longitudinal recomponiendo esa capa aisladora horizontal. En el otro ejemplo hay una membrana donde el trabajo ya se ve que se está rellenando, obviamente la membrana se va a cortar para que quede con el espesor del muro. Hay algunos trabajos que se hacen en forma superficial, como ven ahí, esa es mi panza, hay un tratamiento que se ve que está hecho hasta un metro de altura, ya había problema de humedad, bueno, se trabajó superficialmente y bueno, es de esperarse que tal vez la humedad ascienda por ese tratamiento impermeable, es claramente lo que se ve ahí. Hay métodos que funcionan muy bien, algunos los sugerimos hasta un metro veinte, un metro treinta, depende, como decía, la ventilación, el tipo de pared, la temperatura, que la humedad pueda ascender o no, lo mejor siempre es tratar de tener la humedad dentro del muro. Hay un montón de productos en el mercado que se pueden aplicar a través de inyecciones, el nuestro es un producto a base de silicona vehiculizada en agua, nosotros lo que tenemos es un producto que tiene pequeñas partículas de silicona que se incorporan en la porosidad del ladrillo y la mezcla por gravedad, o sea, nosotros vamos a hacer perforaciones en el muro y por gravedad se va a ir metiendo el producto más por gravedad que por absorción y va a ir dejando en todos los poros esas partículas de silicona que en su conjunto todas van a repeler el ascenso de la humedad dentro del muro. Este es un método, ustedes lo pueden tomar o no, como decía, como mostraría otros ejemplos, los de aplicación superficial, los que donde se rompe la pared, este método vino a hacer esa rotura de los muros obviamente mucho más fácil a través de perforaciones. Para que este tipo de sistema funcione, nosotros tenemos que respetar la geometría de las perforaciones. nosotros en general vamos a sugerir una pequeña regla como para tener en cuenta y hacer correctamente la perforación. Un segundito, voy a ver si en el chat hay algunas consultas. los que quieran hacer consultas, yo cada tanto voy a estar revisando el chat para ver si alguno dejó una consulta, si no, me abren su micrófono y me consultan. Bien. Bueno, este producto vehiculizado en agua es una silicona vehiculizada en agua que a través de perforaciones se va a incorporar dentro de la pared. ¿Cómo hago las perforaciones? Acá en la primera imagen vimos que hay una distancia de la primera hilera de perforaciones respecto al muro. La segunda hilera respecto a la primera va a estar a 10 centímetros. La primera hilera respecto al piso. Al nivel de piso. Esa distancia la vamos a medir ahora. La siguiente hilera de perforaciones la vamos a definir siempre a 10 centímetros más arriba. Todas las perforaciones una al lado de la otra van a estar a 20 centímetros de diferencia. Puede ser un poco menos. Nunca más. Pero sí menos. Y vamos a explicar por qué. Bien. Nosotros tenemos acá una línea punteada que nos indica el nivel de piso. Si yo tengo un muro de 15 mido 15 centímetros hacia arriba ahí trazo una línea paralela al piso sobre la pared y ahí voy a ubicar la primera línea de perforaciones. Voy a marcar cada 20 centímetros una al lado de la otra y la mecha se tiene que meter en diagonal a 45 grados hacia abajo 15 centímetros. Así me aseguro que la perforación va a llegar a dos terceras partes del espesor del muro. No lo voy a trasvasar pero tampoco me voy a quedar corto. En el muro 30 lo mismo. Mido desde el nivel de piso 30 centímetros hacia arriba y ahí marco la primera línea perforaciones a 20 centímetros una al lado de la otra y en diagonal hacia abajo la mecha se va a meter 30 centímetros. Y así con cualquier tipo de muros. Cualquier tipo de espesor. Este tipo de productos se aplica en muros macizos porque esto trabaja por absorción en muros huecos no hay esa capacidad de absorción y además perdemos bueno en realidad sí pero lo que pasa es que perdemos el control de la aplicación este producto al verterse en las perforaciones que se hacen sobre un muro hueco de ladrillos huecos se va a ir por cualquier lado y no vamos a tener un control del trabajo. El diámetro de la mecha es variable ahí se sugiere para un muro de 15 13 milímetros puede ser 12 13 14 para un muro de 30 puede ser 15 16 17 para un muro de 45 18 20 o sea es un aproximado a lo que vamos es que cuanto más espesor tiene el muro la mecha obviamente tiene que ser más gruesa y cuanto más espesor tenga el muro más consumo de producto voy a tener para un muro de 15 por metro lineal en contando todas las perforaciones que entran en un metro lineal voy a consumir medio bidón de 5 litros por un muro de 30 voy a consumir un bidón de 5 litros por metro lineal y así cada 15 centímetros podemos ir sumando la cantidad de productos ¿por qué nosotros hacemos las perforaciones como las hacemos? primero porque obviamente el producto va a ser absorbido por la pared y la absorción de una perforación respecto a otra se van a cruzar y todas juntas así me van a generar un bloqueo interno en el muro ¿por qué las hacemos a 45 grados? bueno, obviamente si las hacemos mucho más inclinadas digamos no a 45 sino a 60 a 70 y sería muy incómodo hacer una perforación casi casi en vertical digamos imagínense apoyar una mecha casi casi paralela a la pared tratando de dar una inclinación mayor para darle no sé una mayor posición en el muro es complicado y obviamente cuanto menos inclinación tenga la perforación cuando yo vierta el líquido dentro de la perforación se me va a caer o sea que la inclinación a 45 grados la única justificación que tiene es que es mucho más cómoda para verter el líquido ahí adentro esa es la idea de esto se hacen varias aplicaciones en un día una vez que se hicieron las perforaciones se limpian los orificios y se hacen varias aplicaciones por día 5 o 6 al día siguiente también en las primeras aplicaciones el líquido es absorbido muy rápido en las últimas aplicaciones del segundo día es absorbido muy lento hasta que seguramente quedará ahí estático durante muchísimo tiempo durante muchísimas horas pero de a poco va a ser absorbido ¿qué quiere decir esto? que el producto ya está trabajando el producto repele el ascenso de la humedad generando un bloqueo en todo el espesor del muro esto es bueno ¿por qué? no sé si se acuerdan de una de las imágenes cuando trabajamos superficialmente la humedad puede ascender por dentro del muro y puede aflorar por arriba del tratamiento superficial en cambio acá estamos generando un bloqueo interno por lo tanto el muro desde ese tratamiento para arriba se va a ir manteniendo seco va a ir secando acá tenemos un tema importante a la hora después de pintar o colocar algún tipo de determinación es que el muro ya tenía humedad y el producto es vacía cosa o sea que estamos mojando más el muro todavía es normal que alrededor de las perforaciones aparezcan hongos o salitre porque el muro está más húmedo que antes no se asusten pero es así hay que esperar a que todo eso se vaya mientras tanto ya se puede hacer al otro día determinada la colocación de este producto una primer capa con mezcla hidrófuga para reforzar si quieren pueden poner los revoques gruesos y finos acuérdense que los revoques ya están débiles es una razón por la cual sacar picarlos todos porque esos revoques están debilitándose con el tiempo más si eran obviamente revoques con cal entonces renovamos los revoques y esperamos un mes o dos meses a que toda esa humedad existente y más la humedad de la aplicación se vaya mientras tanto es bueno yo no estoy en el campo de las pinturas pero los expertos en Sinteplaz del DAT de Sinteplaz siempre recomiendan un mes o dos meses a que la alcalinidad de los revoques bajen para colocar especialmente pinturas de colores muy intensos así que entre que se lleva la humedad favorecemos también ese proceso de la reducción de la alcalinidad de los revoques este tipo de tratamientos van siempre sobre el nivel de piso nunca por debajo porque como esto está hecho solamente para detener esa fuerza digamos que tiene el agua por una cuestión de ascenso capilar no por una cuestión de presión hidrostática una presión de agua que pueda venir por ejemplo de una napa cercana así que ahí hay que hacer otro tipo de tratamiento que lo vamos a ver acá si no me equivoco creo que está en esta charla en todo caso lo menciono acá que por ejemplo los muros que están por debajo del nivel del terreno y hay humedad bueno ahí sí hay que hacer un tratamiento superficial con intermeabilizantes cementos intermeables mezclas intermeables que resistan la presión negativa del agua y generar el bloqueo de esa humedad que pueda subir por el muro a la altura del nivel de terreno esa es la ubicación de este tipo de tratamientos en obras nuevas obviamente hay que hacer la mezcla impermeable ya sean muros en pisos nuestro hidrófugo funciona de la siguiente manera está conformado por pequeños geles de silicato esos geles de silicato son depositados en la mezcla porosa porque la mezcla inevitablemente va a tener mucha más agua va a tener sí digamos más agua de lo que necesita el cemento que es lo normal yo siempre digo está bien esa cantidad de agua esa cantidad de agua y también está mal porque lo ideal siempre es trabajar con menor cantidad de agua nuestro hidrófugo plastifica levemente la mezcla no hay una gran reducción del agua lo cual sería bueno sí hay que controlar obviamente el agua no hacer mezclas muy chirlas muy fluidas porque eso incrementa la porosidad del material bueno estas partículas quedan depositadas en los poros que inevitablemente va a tener la mezcla y cuando la humedad quiera pasar va a mojar esas partículas esas partículas se van a hinchar van a obturar el paso de la humedad y cuando no exista la humedad esté en un periodo seco esas partículas disminuyen su tamaño permitiendo que la pared respire así funciona toda su vida se hincha se deshincha se hincha se deshincha impidiendo el paso del agua y se deshincha permitiendo que respire la pared generalmente después de este tipo de trabajos inmediatamente se hace un azotado con la futura mezcla del revoque que se va a colocar ahí un poco más chirlo esto sirve de protección para que no se fisure y además estando una mezcla fresca con otra fresca ahí arriba va a haber una mejor adherencia obviamente las capas hidrófugas no son barrera de vapor si ustedes están pensando en colocar una pintura en un piso un piso de madera y estamos acá en Buenos Aires en la zona del litoral lugares donde los terrenos son muy húmedos cerca de un río hay que pensar en barreras más importantes digamos capas perdón barreras de vapor no solamente esto va a trabajar deteniendo la media líquida lo que pasa es que a través de esto los pisos los muros respiran en algún momento dejando pasar la molécula en estado de vapor lo que van a hacer es impedir el paso de la molécula en estado líquido así que hay que ver qué tipo de determinaciones van a tener en los pisos hay que ver en qué zona están si son muy sensibles a la humedad estamos hablando de los pisos de madera los colocadores de piso de madera siempre van a pedir un determinado porcentaje de humedad para estar seguros de ellos de que los pisos de madera estén correctamente instalados los que hacen pisos industriales también lo mismo así que en esos casos si es obra nueva mejor si es una obra existente es más difícil obviamente generar esa barrera contra la humedad de forma de vapor es más costosa hay algunos productos pero es mucho más costoso ¿qué opinión tenés sobre las placas anti humedad? bueno son de la competencia bueno lo que puedo decir es que funcionan lo que pasa es que la humedad está ahí atrás obviamente los revoques se van deteriorando las mezclas se van deteriorando y por lo que entiendo esas placas se van se van después con los años se tienen que renovar o sea es una solución rápida ¿no? para quienes no quieren picar a fondo la pared ¿no? este es una solución ¿no? siempre ustedes tienen que evaluar qué les conviene más y sobre todo estas charlas sirven para que ustedes tomen un poco más de noción de lo que hay y qué es lo cómo se usa algo y cómo qué opciones hay en realidad para un mismo problema ¿cuál sería la solución para ladrillos huecos? bueno en general la solución para esos casos es cortar los revoques nada más porque a veces los revoques se están haciendo puente por debajo del contrapiso y este cuando se pica una pared que supuestamente tiene un medio ascendente de cimientos y se pican los revoques el ladrillo está seco y generalmente lo que recomiendo primero es que con levemente detrás del zócalo con la moladora para hacerlo prolijo se corte el revoque se rompa ese puente y con un centímetro un poquito más ya está y después vamos a ver si sigue habiendo más humedad y en todo caso bueno lo que hay que hacer es picar las celdas de esos ladrillos recomponer con mezcla impermeable más o menos lo que vimos en una de las imágenes donde rompen la pared completamente pero es recomponer ya completamente la capa la capa hidrófuga con mezcla pero primero vean que el revoque no esté haciendo puente con la humedad de abajo misma pregunta respecto a bloques cerámicos bueno así es lo mismo lo que de hormigón el cerámico hueco tengo casos de revoques exteriores en buen estado pero que perdieron la capacidad hidrófuga ¿cuál es el tratamiento y los productos necesarios para imprensar nuevamente? fijador induido exterior bueno depende de lo que uno quiera hacer en esos revoques pintura obviamente pintura es impermeable tenemos en Sinteplast bueno en Recuplas Frentes en Recuplas Frentes perdura que dura 20 años si es un revoque lindo de ver hay hidrorepelentes que no cambian el aspecto de esa superficie repelen el agua y bueno hay una solución casera que es bueno nadie lo hace lo menciono porque no es un producto que se consiga fácil es agua de cal dejando la cal viva apagada no sé de qué sonar se dan pero esto es un lindo consejo la cal viva apagada durante 60 días superficialmente deja una película de agua transparente uno agarra esa película de agua y la aplicamos sobre los revoques y eso va a generar nuevos cristales y va a ayudar a que el revoque tome un poquito más de resistencia y se consolide más y sea menos poroso y menos absorbente o sea que solo sirve para muros de larillos comunes o se puede usar en muros de larillos alivianados de yeso no muros de larillos comunes el problema que tengo es que en revoques exteriores se han hecho los revoques y por las cuestiones de presupuesto se demoró más de dos años en aplicar la pintura revestimiento exterior a través del tiempo se generaban fisuras y microfisuras exactamente en el revoque las cuales permitieron el ingreso de agua de lluvia al interior ¿qué soluciones puedo dar hoy a ese problema y qué puedo hacer para permitir que en el caso de que me suceda lo mismo de tener que dejar el revoque mucho tiempo antes de pintar de revestir bueno hoy existe vamos a ver un producto interesante que se llama base coat para aplicar sobre esa superficie con microfisura y después colocar una pintura impermeable bien ahora sigo con la presentación y después vuelvo al chat bueno por ejemplo los pisos epoxis son muy sensibles a la humedad en pisos industriales a veces nos encontramos con hormigones con carpetas importantes de buen espesor en depósitos en industrias en talleres donde quieren un piso de una terminación estética muy linda muy limpio y no se puede determinar obviamente no contamos con los equipos adecuados para medir en profundidad qué es lo que hay debajo de una carpeta o de un hormigón si contamos con las capas hidrófugas o las barreras de vapor adecuadas hay equipos de medición de humedad que algunos son cualitativos otros cuantitativos que nos ayudan un montón y estos productos bueno necesitan un cierto porcentaje de humedad controles ambientales mucho más rigurosos para que funcionen entonces bueno por eso es importante que en los pisos no solamente se hagan capas hidrófugas sino que en estos casos exista una barrera de vapor acá vemos algo muy parecido a lo que mencionaba en el chat revoques que se microfisuran que se cuartean que se desprende que son débiles obviamente ni bien uno hace un revoque aparecen microfisuras porque bueno generalmente los revoques tienen un exceso de agua esa agua se va por evaporación parte del agua es absorbida por la pared pues las paredes no se mojan con mucha agua no hay una persona mojando la pared durante 15 o 20 minutos saturando la pared para que la pared no absorba la humedad del agua lo bueno la humedad del agua la humedad de la mezcla ¿no? el agua de la mezcla lo que pasa es que las mezclas tienen tanta agua que bueno aunque sean absorbida esa agua por el muro se vaya por evaporación para estas microfisuras dentro de todo el revoque tiene su resistencia y nos sirve como como elemento nivelador de superficies pero podríamos evitar ese tipo de situaciones ¿no? de desprendimientos este un comportamiento muy distinto respecto a los cambios térmicos hay algo que siempre menciono el tema de cuando hacemos los revoques al exterior siempre le ponemos más cemento pensando que el cemento lo va a mejorar a la mezcla de cal cuando en realidad la mezcla de cal es mucho mejor para hacer revoque es mucho más flexible y elástica que obviamente que un concreto lo que pasa es que si le ponemos más y más cemento le vamos quitando esa propiedad este flexible ¿no? y otras propiedades como son de de ser un buen regulador de la humedad de ser un material poroso entonces ante cambios térmicos empiezan a fisurarse más de lo debido hay aditivos que me van a ayudar a que el material sea más flexible sea más adherente aunque vemos acá en la imagen algo se desprendió pero también podemos sospechar que o no se mojó bien la superficie o estaba sucia la superficie o se trabajó en un día de mucho calor que es muy posible porque este este caso fue en un verano donde tuvimos varias semanas con temperaturas mayores a 35 grados muy posiblemente haya pasado eso pero bueno yo creo que acá influyó mucho un tema también del agua vamos a explicar esto por qué el ligante el ligante a este tipo de productos yo le llamo plasticola hay muchos productos parecidos en el mercado obviamente hay algunos de más o menos calidad el nuestro dentro de todo está está muy bien digamos nosotros nos comparamos con las marcas líderes del mercado cuando sacamos un producto nuevo tenemos 6 años en el mercado así que cuando desarrollamos un producto nos exigimos en el sentido de que saquemos un producto de buena calidad o mejor de lo que hay en el mercado entonces con eso salvamos este cualquier tipo de dudas respecto a la calidad de nuestros materiales ¿cómo funciona un aditivo tipo una plasticola como le digo porque esto es un vinílico que se incorpora en el agua de amasado para mejorar propiedades de las mezclas ustedes imaginen o piensen vieron que cuando queda un poquito de plasticola fuera del piquito del envase de la plasticola forma como un este como un material flexible elástico transparente ¿no? bueno algo así digamos exagerando queda dentro digamos de esa matriz cementicia de esa mezcla cementicia el cemento es el responsable con sus critales de darle resistencia al material de ligar los áridos y este hay algo ahí que estaría acá ejemplificado en color rojo que son los polímeros que quedan dentro del material que van a colaborar para que la mezcla de cemento y esa mezcla de áridos esté más adherido ¿no? eso sería esta imagen sería un buen ejemplo de cómo cómo se veriga esta clase de químicos dentro del material queda incorporado dentro del material dándole mayores propiedades cohesivas mayores propiedades de adherencia el cemento adhiere mecánicamente a una superficie porosa tenemos que aplicarlo siempre sobre materiales porosos limpios y saturados de humedad porque bueno esa partícula que ven de cemento es como un ancla por eso decimos que se adhiere mecánicamente si no hay porosidad no hay lugar donde anclarse entonces ahí ya entran en juego los químicos ¿no? los químicos nos van a ayudar que las mezclas cementicias adhieran mucho mejor sobre superficies complicadas nosotros hicimos una prueba de de nuestro producto con la competencia debido a un reclamo porque el nuestro decían que no rendía que estaba muy y no aportaba mucha plasticidad fluida en la mezcla después bueno comprobando nos dimos cuenta que otros aditivos en realidad incorporaban más agua a la mezcla y por lo tanto con el agua las mezclas se hacían más fluidas lo cual no está bueno la idea es reducir agua pero al mismo tiempo con mucha menos agua la mezcla se llama fluida ¿no? y bueno y obviamente depende del químico nos va a ayudar a que la mezcla se adhiera mucho mejor las placas serían una especie de ojos que no ven corazones no sientes perfecto Ezequiel ¿se recomienda hacer perforaciones con diferencia de centímetros entre sí a lo largo? bueno respecto a los productos de infiltración se pueden hacer obviamente va a haber un consumo un poco mayor de líquidos de líquido de infiltrante pero sí yo diría máximo una distancia o mínimo una distancia de 15 centímetros 20 máximos ¿por qué no se presentó perforaciones en un sótano? ¿por qué no se presentó? porque no porque en un sótano puede haber pasaje de humedad a través de presión hidrostática y los líquidos que se usan para infiltrar en los muros a través de perforaciones solamente vencen ese pasaje de la humedad si solamente es una cuestión de absorción si uno hace tratamientos con perforaciones en un sótano no van a servir la humedad pasa al poco tiempo por más que esté saturado con un líquido que repela la humedad de esa manera en pisos de madera con nivel freático alto es una casa de más de 80 años tiene una patología de pisos de madera que solución sugerís muchas gracias bueno y lo mejor es una barrea de vapor nosotros tenemos una membrana flexible si no me equivoco lo vamos a mostrar acá bastante impermeable pero generalmente con este tipo de situaciones es mejor obviamente levantar el piso y este hacer barreras de vapor ya sea con polietileno de 200 micrones o productos asfálticos esos son los más conocidos y hay algún producto que se puede agregar en un ave seco bueno respecto a revoques fisurados vamos a ver algunas soluciones bueno acá sigamos con esto voy un poquito rápido disculpen porque hay varias cositas para mostrar y veo que hay muchas preguntas acá hay un producto ligante el aspecto como ven no sé si se llega a presionar en la imagen es como una plasticola ahí está tapadito nada más el de la competencia usé este volumen de material donde está el producto nuestro del lado izquierdo el producto de la competencia del lado derecho hasta la otra línea roja vamos a completar con agua mitad y mitad cada producto con agua y de eso lo vamos a incorporar una mezcla de cemento y arena bueno la idea es hacer una preparación de una imprimación para darle fluidez y el nuestro es el primero que vamos a ver cómo cómo fluye ante una determinada cantidad de nuestro aditivo y agua fíjense la cremosidad la fluidez de la mezcla y ante la misma cantidad de volumen el de la competencia fíjense cómo estaba la mezcla todavía nosotros generalmente cuando tenemos algún reclamo tratamos de hacer previstas como estas obviamente vemos consultamos con el laboratorio vamos a la obra vemos cómo se trabajó todo tratamos de sacar todas las conclusiones posibles para ver qué es lo que pasó y acá tuvimos que agregar el mismo producto pero obviamente más cantidad para que al menos tuviera cierta fluidez pero no se ve lo mismo la mezcla es totalmente diferente acá sobre placas cementicias se aplicó en cada placa izquierda y derecha hay del lado izquierdo la mezcla cementicia con arena con nuestro aditivo ligante y del lado derecho con el aditivo de la competencia así en cada bollito en la placa de la derecha lo mismo a la izquierda de esa placa una mezcla nuestra hecha con aditivo nuestro y el de la competencia queríamos ver si en poco espesor qué le pasaba la mezcla y si en mucho espesor qué le pasaba la mezcla acá está un claro ejemplo de que nuestro aditivo que está del lado izquierdo todavía tiene bastante agua y aditivo en esa preparación que usamos al principio y de la competencia ya está muy por debajo de la línea roja o sea que casi casi queda un poquito un poquito más de la mitad digamos o sea que se usó un poco más de agua y aditivo bien esta es nuestra mezcla cemento de arena con nuestro ligante en un espesor de un centímetro y medio o dos no se vieron fisuras en la mezcla preparada con el aditivo de la competencia ahí se ven fisuras o sea ¿por qué? porque no es un buen plastificante no es un buen ligante digamos el de la competencia y sobre todo se agregó más agua el agua se fue redujo el volumen de la mezcla y bueno se fisuró en menor espesor el de la izquierda en nuestra mezcla el de la derecha el de la competencia tiene esas marquitas por los dedos para ver si estaba endurecido perdón y ya se ve que este se ven fisuras pequeñas fisuras en la mezcla de la derecha ¿por qué? por exceso de agua básicamente eso es lo que le sucede a los revoques también mucho mejor producto potenciador látex es un aditivo que lo sugerimos para situaciones más complicadas también se incorpora en el agua de la mezcla generalmente estos aditivos tanto ligante y potenciador se agregan en un 20 un 25% en el agua de cualquier mezcla cuanto más tenga obviamente mejor va a salir el material mejor endurecido va a estar porque estos aditivos tanto ligante y potenciador primero reducen mucha agua de la mezcla para empezar entonces ya a partir de ahí mejoramos la compacidad del material la baja absorción porque obviamente el material va a ser más compacto más resistencia porque el material va a ser más compacto la flexibilidad porque quedan polímeros incorporados en la mezcla que ayudan que el material sea más cohesivo con un componente químico que obviamente no es rígido es medio flexible que queda dentro de la mezcla no quiere decir que una mezcla obviamente sea como una goma pero siempre la vamos a notar endurecida pero a situaciones de flexión va a tener un mejor comportamiento que un concreto tradicional esta es la manera de usar estos aditivos preparo la mezcla de cemento y arena y el agua que va incorporado al material siempre con el aditivo eso se incorpora a la mezcla que estoy preparando y va a haber un pequeño cambio de color pero no importa los cementos también son de distinto color así que eso no lo ve nadie acá vemos una mezcla preparada con agua nada más uno de cemento tres de arena y agua en la mezcla tiene esa consistencia las mezclas cementicias generalmente son medias pesaditas para trabajar tienen su su textura digamos esto tiene bastante agua para lograr esa trabajabilidad y acá tenemos una mezcla preparada con agua y potenciador látex la misma perdón la misma cantidad de cemento y arena pero este pudimos reducir agua de la mezcla y le aumentamos mucho más la trabajabilidad fíjense cómo cambió la textura de esa mezcla es más se asemeja mucho más a lo que es una mezcla de cal las mezclas de cal son mucho más trabajables mucho más amigables si uno trabaja una mezcla de concreto y uno trabaja una mezcla de cal es mucho más lindo trabajar con una mezcla de cal pero acá no le estamos bajando la resistencia a la mezcla estamos aumentando la resistencia en otros lugares donde me ayudan los aditivos es a trabajar sobre los bloques de hormigón celular esos bloques de hormigón celular son impermeables lo que sucede es que tienen mucha absorción superficial entonces si yo trabajo una mezcla común y corriente y aunque moje el ladrillo bastante igual va a seguir absorbiendo humedad y va a absorber humedad la mezcla y la mezcla no se va a pegar bien eso sucede acá fíjense donde está en las dos imágenes de arriba señalaba con una flecha cómo se ha desprendido el revoque nunca trabajar con mezclas comunes sobre este tipo de hormigones qué solución podemos buscar una vez que el revoque se cofizura eso lo vamos a ver tengo una consulta en una terraza accesible se hizo la terminación de carpetas finas para poner cerámica que quedaba a continuación del interior por falta de presupuesto no se puso cerámico pero estuvieron estuvieron pintando con membrana líquida por tres años o un poco más no se pintó cuestión que comenzó a descascararse erosionarse el piso por el agua de la lluvia y comenzó a filtrar agua al piso de abajo bueno vamos a ver un caso parecido no sé si será parecido a su consulta lo más adecuado bueno acá hay una base en mano artícola introduzcan las microscopias superficie protegida bueno hay una alguna opción además de poner membrana o alguna terminación en piso como el que habías nombrado para poder nivelarlo con las paredes erosionadas además de poner membrana líquida en los pisos no en general en los pisos depende de la situación generalmente la capa impermeable tiene que estar se puede hacer una capa impermeable pero seguramente por debajo de una carpeta o debajo de un piso cerámico debería haber una aplicación de una capa impermeable protegida ¿no? puede ser pero depende depende del caso ahora vamos a ver un poquito más adelante algunos productos que se pueden adecuar a eso bien hay varias Ezequiel ¿qué regla memotécnica recomendás para tener en cuenta patología producto al momento de buscar un producto? ¡Ah! tengo que hacerlo tengo que hacerlo para poder ser mucho más prácticos en la resolución de estos tipos de problemas no tengo lamentablemente una regla memotécnica pero vamos a ver un cuadrito acá tal vez te sirva bien y acá abajo de la imagen de estas dos imágenes hay un mortero aditivado con un ligante que adhirió muy bien y imprimación con ligante la imprimación es una lechada que se hace con ligante y agua un poco de cemento un poco de arena la mezcla es muchirla y se aplica con pincel a modo de lechada se aplica sobre la superficie eso sella digamos de alguna manera la absorción y tranquilamente arriba se puede revocar incluso con un mortero sin aditivar acá vemos como estos bloques acá estos no son retag son Brimax menciono las marcas porque a veces nos cruzamos y está bueno colaborarles acá el técnico de Brimax Luis está aplicando un mortero de otra marca también obviamente los morteros se preparan son especiales porque estos tipos de ladrillos absorben mucha humedad entonces tienen que estar preparados sus morteros para que retengan la humedad de la mezcla para que con sus químicos se adhieran muy bien a este tipo de ladrillos realmente la técnica de aplicación de estos morteros lleva su tiempo ¿no? hay herramientas no digo especiales pero ayuda mucho a que la aplicación sea más rápida y acá a la derecha estamos aplicando un adhesivo del tipo acrílico de nuestra marca que se aplica en cordones está perfecto para este tipo de ladrillos porque lo único que necesitamos de este tipo de adhesivo es que vaya secando y vaya perdiendo su humedad ¿no? necesita aplicarse sobre materiales absorbentes a los 2-3 días ofrece su resistencia final o sea que la absorción de este tipo de bloques que son muy elevadas no afecta a este tipo de adhesivos que tenemos en Sinteplast se aplica en forma de cordones una manga como ven acá de 3 kilos rinde para este tipo de ladrillos los cerámicos huecos de 18 centímetros de alto los bloques de 20 centímetros de alto bloques de hormigón también de 19 centímetros de alto aproximadamente 2 metros cuadrados el balde de 25 kilos rinde 16 metros y medios cuadrados siempre la aplicación es en la parte horizontal los muros van a ser siempre de cerramiento van a haber columnas y vigas donde estén aplicados este tipo de ladrillos con este adhesivo acá vemos cómo se aplica rápidamente un muchacho está extendiendo el cordón otro atrás limpiando el ladrillo el ladrillo no tiene que estar mojado tiene que estar seco se saca el polvillo y se aplica sobre el sobre el adhesivo el peso propio del ladrillo ya le va a dar el espesor del material el material no tiene mucha resistencia en cuanto está fresco se aplasta enseguida pero ya esa queda definitivamente no se va a deformar con las hiladas superiores acá vemos un pequeño cálculo de todo el material que necesitamos para dos dormitorios que comparten una pared todo el material de la mezcla el mortero para sentar este tipo de ladrillos es un metro y medio de arena varias bolsas de cal varias bolsas de cemento o más o menos 10 bolsas de cemento de albañilería pero igual es mucho material el corralón te lo deja en la vereda nosotros lo tenemos que entrar tenemos que buscar un lugar resguardado para que no se mojen las bolsas preparar el material o subirlo a planta baja a planta alta digo si es una terraza donde haya que seguir con la construcción cuando se levantan los muros hay desperdicios y hay desperdicios que limpiar a diferencia de que nosotros podemos pegar la misma cantidad de ladrillos con 4 baldes de 25 kilos o también vendemos las mangas las mangas de 3 kilos que vienen 6 mangas por caja serían 5 cajas o sea que la logística ya es mucho más sencilla el material puede quedar expuesto a la intemperie no hace falta que lo protejamos de la lluvia porque está dentro de un material hermético en lo posible a la sombra pero bueno si nos olvidamos un día una noche bajo la lluvia no perdemos el material no hay desperdicio y la pared se levanta 4 veces más rápido acá hay bueno detalles técnicos que es muy similar digamos a lo tradicional solamente que lo que cambia es que los ladrillos no están pegados con mezcla tradicional sino con el adhesivo si cada tanca asilada se va a poner un refuerzo que eso nos va a ayudar a volver a nivelar los ladrillos ese refuerzo obviamente va a estar hecho con la mezcla de concreto y los hierros ¿no? para darle estabilidad seguro en los baños que hay en la primera planta les puse una ventana arriba de la bañera sí perdón ¿es consulta o tiene el micrófono abierto? una ventana en el techo sí perdón no sé si es una consulta si podrían cerrar el micrófono por favor bien acá vemos cómo cómo están avanzando esto es muy sencillo como decía esto es muro de cerramiento tiene que ejecutarse entre columnas y vigas no es para muros portantes aunque el material tiene mucha resistencia bien la primera hilada se va a hacer con mezcla porque generalmente se trabaja sobre el contrapiso sobre los sobre superficies que no están regulares y entonces bueno ahí el cordón no va a tomar esa irregularidad se hace con mezcla tradicional de paso esa mezcla tradicional podremos si es planta baja ponerle un aditivo hidrófugo o otro aditivo según la necesidad sobre ese tipo de ladrillos los 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 tipos de hormigón celular hay algunos tipos de revoques que se aplican que ya vienen aditivados que ya vienen con ciertas prestaciones para que se adhieran perfectamente en ese tipo de superficie pero bueno a veces se recurre a una mezcla tradicional hay mallas de fibra de vidrio que se pueden usar para reforzar esos revoques acá incurrieron el error de que pusieron la malla arriba del ladrillo y después revocaron obviamente la malla la mejor es de 160 gramos tiene mayor cantidad de fibras y quita superficie de adherencia obviamente colocada de esta manera la manera correcta de colocar es este tipo de refuerzo es extendiendo una capita del mortero se extiende la malla sobre ese material fresco y enseguida se completa con otro poco del material del revoque y así la malla queda atrapada en el medio acá nosotros en este tipo de superficies podemos nivelarlas con un mortero que tiene flexibilidad como para tomar micro fisuraciones alguien preguntaba en el chat cuando que tenía revoques fisurados si quieren pintar bueno sobre esos revoques fisurados que tienen obviamente por el paso del tiempo ha sufrido un incremento de esas marcas de micro fisuramiento que ya no parecen pero obviamente no son no son no son lo mismo que una fisura por por cuestiones de digo movimientos térmicos como los que puede ocurrir por falta de junta de dilatación ese tipo de fisuramiento se puede se puede sobrellevar digamos con productos como estos este tipo de productos son cementicios que se pueden aplicar sobre muros de construcción tradicional sobre estos muros de ladrillos de hormigón celular construcción en seco también esto es un complemento muy bueno para la construcción en seco aplicado sobre el muro en capas de un milímetro se extiende la malla de fibra de vidrio de 160 gramos y arriba se vuelve a completar con este tipo de productos el producto no va a sufrir esa absorción que sufren los revoques comunes porque tiene polímeros que retienen mucha humedad en la mezcla polímeros que le dan mucha adherencia polímeros que le dan flexibilidad como para puentear esos fisuramientos que tienen esos revoques viejos gracias a la malla también le da mucha más resistencia dejamos la superficie nivelada y arriba ya podemos pensar en colocar una pintura un texturado o si quedó más o menos regular le ponemos un enduido o el base coat fino que tenemos ahí también que se usa como terminación lisa y la superficie voy para atrás la superficie ya con micro fisuramientos no va a transmitir esos problemas a la terminación porque este base coat aplicado en poco espesor va a puentear esos pequeños fisuramientos este tipo de producto está hecho para aplicarse sobre placas de teludopor de fombor en construcción en seco emplacados donde hay juntas y bueno está hecho para puentear esos pequeños movimientos entre las placas y también para el micro fisuramiento pequeñas fisuras en este tipo de muros o sea que si tienen revoques fisurados y a los que quieren poner algún acabado un base coat con malla de fibra de vidrio va a ser la solución para que ese problema quede atrás y no se transmita a las terminaciones otro tipo de aditivo acá para mejorar lo que son los revoques hice un poquito un repaso digo una muestra de otros productos porque estamos hablando de albañilería tipos de ladrillos que hay en la construcción hay un aditivo que nosotros sacamos hace poco que se llama cal líquida nosotros lo sugerimos para reemplazar decimos la cal en la construcción pero que que sucede en realidad es un muy buen plastificante reduce mucha agua de la mezcla y nosotros podemos generar morteros con más volumen de arena incorporando también un poquito de aire porque incorpora un 15% de aire en la mezcla y por lo tanto como esto reduce agua esas mezclas con un poco más de volumen de arena van a ser igual de resistentes se puede incorporar este aditivo en cualquier mezcla que tenga incluso si tienen una mezcla de cal lo mismo lo que pasa es que este litro de este producto plastifica tanto que la cal también es un material como decía que genera cuando se mezcla con los agrios y el agua genera una mezcla muy linda de trabajar a diferencia del concreto por un lado nosotros podemos prescindir de un conglomerante que es menos resistente como la cal y podemos trabajar con el cemento y de alguna manera se compensan algunas cuestiones que son muy ventajosas de la cal incorporando un poquito de aire para hacer un material no muy compacto que no es lo mejor con cierta incorporación de aire para que también se comporte como un regulador de humedad como revoque también se puede usar obviamente para activar mezclas para levantar muros para hacer carpetas lo mejor siempre es engordar un poco más la mezcla con cierto volumen de arena eso me permite este producto por eso decimos que un litro puede reemplazar hasta 40 bolsas de cal porque podemos preparar incluso bueno acá vamos a ver un video morteros de un volumen de cemento con 6 volúmenes de arena 7 volúmenes de arena que sería lo más justo y necesario digamos pero hasta pueden usarse hasta 10 volúmenes de arena y es bastante bueno ¿cómo se usa esto? básicamente es una botellita de este aditivo por cada promedio 5 a 6 bolsas de cemento puedo usar mucho más y bueno tendré uno cada 4 bolsas de cemento o menos será uno cada 10 pero para hacerlo más ejemplificador más fácil de usar serían 2 o 3 litros de estos cada 200 litros de agua lo tengo ya preparado y esto lo dejo listo en la obra para cualquier mortero que prepare pero eso sí tengo que tener en cuenta que si voy a hacer un revoque que tradicionalmente lo haría con no sé un octavo de cal un octavo de cemento un octavo de cemento o un cuarto de cemento con un volumen de cal y por ahí 2 y medio 3 de arena puedo prescindir de la cal y poner quizás un volumen más de arena entonces engordo un poquito más la mezcla porque en realidad el aporte que me da la cal como es un fino no es tanto pero si la arena me da más volumen tengo el cemento todavía un cuarto de cemento que es lo ideal o podría ser un medio de cemento y con esto voy a reducir voy a plastificar muchísimo la mezcla con muy poca agua y la mezcla va a ser igual de resistente aún teniendo esa cantidad de cemento comparado con la cal que tenía antes acá vemos un mortero de 1 de cemento 10 de arena acá le agregamos muchísima agua para que tenga esa trabajabilidad hay un volumen de cemento 10 volúmenes de arena usamos ahora vamos a ver un pote transparente para medir esos volúmenes y medir el volumen de agua también es algo muy sencillo esto lo hacemos en las capacitaciones que damos a los clientes y acá el mismo volumen de cemento la misma cantidad de arena y el agua con unas pequeñas cantidades de este aditivo fíjense como quedó de trabajable pero pero acá se usó mucha menor cantidad de agua casi la cuarta parte de agua y se consiguió un material mucho más trabajable fíjense este es el volumen que usamos para medir el cemento y la arena y para medir el agua con el aditivo usamos solamente un poquito más de medio volumen de agua con aditivo para preparar el material y con el otro que no tenía nada usamos dos volúmenes de agua casi dos porque en realidad bueno acá está repetida la imagen pero es un volumen entero de agua y casi un volumen un segundo volumen entero o sea que se usó mucha agua el exceso de agua baja la resistencia de los materiales que es lo que veníamos hablando al principio además algunos aditivos como el ligante el potenciador la cal líquida retienen la humedad durante el proceso de fraguado eso es bueno porque reducen la fisuración por secado eso es importante que lo tengan en cuenta tenemos otro tipo de aditivos que nos permite hacer hormigones impermeables hoy en día es muy difícil conseguir en el mercado ir a un corralón y comprar un aditivo que se pueda incorporar al hormigón este es un producto que no falla porque trabaja por repelencia se incorpora la masa del hormigón trabaja por repelencia pero al mismo tiempo tengo otros beneficios bien a ver alguna consulta más ¿cuál es la vida útil del adhesivo acrílico? el adhesivo acrílico dura toda la vida no tiene este digamos un tiempo de vida útil lo que dure la construcción no tiene un tiempo de vida útil una vez que endureció ya está es un material bastante resistente en el tiempo ¿funciona para zonas sísmicas el adhesivo? bueno en realidad no está probado para zonas sísmicas el adhesivo para ladrillos obviamente la elevación de muros se debe hacer con ciertas técnicas de refuerzos con cierto tipo de ladrillos o espesor de muro no estoy muy en el tema sé que hay que hacerlo con determinados tipos de refuerzos esto para que se den una idea dos codones tienen más resistencia que el mismo mortero que usamos tradicionalmente lo que pasa es que no lo tenemos homologado para zonas sísmicas cuando uno cuando nosotros hacemos muestras en las obras con este tipo de adhesivo levantamos una pared de 10 ladrillos hacemos una pirámide lo dejamos endurecer dos días tres días y volvemos a la obra o le decimos al cliente bueno al tercer día denle una patada a la pared y fíjense por donde se rompe se rompen los ladrillos y no se desprenden de la unión o sea en dos cordones tienen muchísima adherencia si le pusiera tres sería un desperdicio pero tendría mucha más adherencia todavía pero no está homologado para zonas sísmicas hay disponible catálogo en Sinteplaz en nuestra página de Sinteplaz construcción hay catálogos digitales lo pueden bajar de ahí en mi experiencia el base code es fantástico no se había de hacer fin lo utilice bueno bien el base code y la malla lo aplicaríamos directo sobre el revoque fisurado o es necesario retirar parte del revoque primero si el revoque está débil pásenle un cepillo de alambre para retirar partículas débiles seguramente si están muy desprolijos van a tener que dar una capita que endurezca que se fisure por ahí tienen que rellenar un poquito más esto se aplica siempre en dos o tres milímetros de espesor si tienen que aplicar el base code más espesor entonces úsenlo como un nivelador posiblemente se fisure no importa es una fisura de secado al otro día ya lo aplican correctamente ya el soporte va a estar nivelado aunque esté fisurado no pasa nada ¿qué recomendás para pegar placas de telgopor sobre el revoque existente? bueno en realidad las placas de telgopor como en el sistema de construcción en seco van pegadas con base code base code aplicado con llana dentada pero al mismo tiempo las placas deberían estar ancladas tienen que tener anclajes mecánicos por las dudas yo tomaría el mismo método que usan en construcción en seco no me acuerdo si esos anclajes van cada 50 centímetros cada 40 cada 60 pero tienen que ir también ancladas mecánicamente ¿qué adjetivo de Sinteplaz podría ser el sustituto de las fibras de polipropileno para el hormigón proyectado? mirá no el hormigón proyectado pero nosotros tenemos una linda experiencia con una firma de Mendoza me van a matar el cliente que no me acuerdo el nombre que ellos tienen usan ligante para un mortero que se proyectan sobre esos paneles de placas de telgopor con mallas de acero que son en realidad esas placas son estructurales y usan un mortero cementicio con arena con una pequeña cantidad de fibras de polipropileno y una mínima cantidad de ligante y con eso consiguen tener una muy buena aplicación del mortero que no escurre tiene muy buena resistencia pero no no tenemos para el hormigón específicamente para el hormigón no pero podría usarse por ejemplo el potenciador látex el potenciador látex es mucho más adherente que el ligante mucho más obviamente más caro pero mucho mejor producto lo que pasa es que incorporado el hormigón de esa manera va a encarecer muchísimo al hormigón bien sigamos este hidrófugo es muy fácil de usar esto se usa medio kilo del producto por cada 50 kilos de cemento por cada bolsa de cemento es muy sencillo en la mezcla de cemento arena y piedra o morteros también cemento y arena se calcula qué cantidad de cemento se va a usar y se lo incorpora al material acá hay unos ensayos que nos hizo un estudio de ingeniería donde se comprueba que nuestro hidrófugo funciona muy bien y yo les menciono otras cualidades de nuestro hidrófugo que es que también reduce agua y acuérdense que para mejorar la resistencia la compacidad la impermeabilidad la durabilidad de los materiales es importante reducir agua entonces yo estoy usando un hidrófugo solamente para impermeabilizar los cimientos las columnas las paredes de una pileta la loza de una pileta pero al mismo tiempo estoy consiguiendo un mejor hormigón todavía más compacto y por lo tanto más impermeable todavía o sea que como el ejemplo de acelerante de frague que veíamos al principio yo busqué solamente acelerar el fraguado pero conseguí otras propiedades mucho mejores también sin quererlo y con el hidrófugo pasa lo mismo la idea del hidrófugo es impermeabilizar la estructura pero al mismo tiempo estoy mejorándole otras propiedades en un mixer aproximadamente se usa una bolsa de 20 kilos llega a pie de obra lo podemos incorporar no afecta el comportamiento de otros aditivos que pueda venir en el camión o se quieran incorporar en la obra no afecta al bombeo medio kilo de producto es más o menos medido en esos vasitos de café de 200 centímetros cúbicos serían 3 vasitos por cada bolsa de cemento o medio vaso por balde de cemento aproximadamente esa es la medida que usamos en la obra acá hay un pequeño ejemplo de cómo se trabaja esto pesamos el cemento que más o menos tenemos casi medio kilo obviamente el 1% estamos hablando de 50 kilos de cemento medio kilo de producto es el 1% respecto al peso de cemento se agrega a la mezcla seca y después el agua obviamente el agua debe incorporarse en menor cantidad para ir después viendo si es necesario incorporar lo que incorporamos siempre yo siempre sugiero poner el 70% de agua el 80% de agua obviamente mezclarlo bien en el trompito y ver si es necesario incorporar más agua si es necesario y bueno se va incorporando de a poco porque algunos lo que hacen es usar un buen aditivo que reduce agua pero lo ponen al final porque al principio ponen el cemento la arena y todo el agua es siempre o sea no hay reducción de agua y encima al final ponen un aditivo que tal vez como los otros que vimos son vehiculizados en agua entonces estoy aumentando más la cantidad de agua en la mezcla siempre tiene que ir incorporados en el agua o en este caso el hidrófono en polvo en la mezcla seca acá como son pequeñas muestras en las prácticas en las capacitaciones se ve un poco el comportamiento un poco la fluidez pero bueno con más volumen esto sería mucho más más práctico más didáctico digamos y acá vemos un hormigón que no tiene este aditivo la idea de esto es que ustedes vean la consistencia cómo varía del mortero con hidrófugo con el hormigón con hidrófugo con el hormigón sin hidrófugo y veamos el resultado no obviamente en el mortero se usó cierta cantidad de agua este mismo pot y lo usamos para medir los volúmenes de los materiales y el volumen de agua que usamos se usó un poquito más de medio volumen de agua en el mortero con hidrófugo en el mortero con el hormigón con hidrófugo un poquito más y en el hormigón que no tiene nada de aditivo se usó más agua bueno mucho más poro menos compacto más permeable menos resistente el acelerante de fragué como decimos en un momento el acelerante de fragué me ayuda a que la mezcla tire más rápido la mezcla cuando tira más rápido es un material que me permite habilitarlo a temprana edad cómo funciona esto nosotros lo aplicamos en el agua que va al mortero esto va a checar el tiempo de fraguado por lo tanto puedo pisar esa mezcla en una hora en dos horas en tres o en cuatro y puedo seguir avanzando y produciendo el trabajo que estoy haciendo existen dos tipos de aditivos en el mercado uno es acelerante de fragué con cloruros otro sin cloruros cuál es la diferencia es que uno se usa por ejemplo este sin cloruro en contacto con metal los que traen cloruros no corroen el metal esa es la principal diferencia este tipo de aditivos es ideal como vimos al principio de la charla para conseguir mayor resistencia menos tiempo y al mismo tiempo tengo mayor compacidad obviamente mayor resistencia en el tiempo mucho más que otro tipo de aditivos acá vemos una comparación una comparación cuando preguntaban por ahí alguna regla memotécnica qué es lo que quiero según la patología pero bueno este es según lo que yo quiero conseguir con las mezclas si yo quiero una mezcla impermeable tengo el aditivo hidrófugo pero no me aporta no me aporta otras cosas digamos en el material si quiero un hormigón impermeable bueno tengo el hidrófugo en polvo pero también tengo más trabajabilidad un poquito más trabajador un poquito más de reducción de agua en la amasada un poquito más resistencia por esa razón de reducir agua en la mezcla el ligante lo mismo tengo más adherencia más trabajabilidad más reducción de agua de amasado más flexibilidad más resistencia mayor disminución de fisuras por secado el potenciador muchísimo más que el ligante bueno así podemos comparar este tipo de aditivos según la prestación que busquemos pero al mismo tiempo tenemos otras prestaciones indirectamente ¿no? importante curar las mezclas que hacemos porque podemos llegar a perder hasta el 50% de la resistencia planificada el cemento obviamente va necesita la humedad de la mezcla si eso se va de golpe el cemento queda a medio reaccionar digamos y al mismo tiempo es mucho volumen que se pierde de la mezcla y por lo tanto el material empieza a contraerse tratando de mantener su volumen original pero bueno pierde gran parte de ese volumen entonces aparecen esas fisuras de secado métodos de curado por regado hay una persona que tiene que estar constantemente mojando la losa por mantas húmedas plásticos también todo eso hay que ver que no lo lleve el viento que no se lo roben inundación hay que verificar cada tanto de que no se pierde el agua que no se no se no se vaya al nivel del agua y hay productos que inmediatamente después de hecho el hormigón se pulverizan sobre el mismo prácticamente pueden pasar 2, 3 minutos 5, 10 no más de eso y ya se pulveriza un producto que va a formar una membrana de curado sobre el hormigón es de color blanco para ver dónde se está aplicando hay productos de base solvente que forman una membrana de curado aproximadamente a los 20 minutos después de aplicado según la temperatura y los de base de acuosa van a formar esta membrana de curado aproximadamente a la hora hora y cuarto prácticamente no necesitan ningún control de nada solamente al momento de aplicarse para que todo el producto todo el hormigón quede de un color blancuzco para saber que está totalmente protegido esto es muy típico de ver por ejemplo en las calles que ustedes transitan por ahí ven que el hormigón se reparó la calle se reparó y hay un hormigón blancuzco con tambores la calle está cortada y nadie va a ver nada durante semanas bueno porque seguramente ahí se puso esa membrana y no hace falta tener un control del curado después de eso si está con el consumo adecuado está bien colocado después hay que esperar el tiempo para que el hormigón adquiera su resistencia final bien reparación del hormigón según el peso que tengamos que resistir en ese lugar va a aumentar el espesor del mortero cementicio dos centímetros en un dormitorio está más que bien para una carpeta para un taller mecánico y ya tendremos que pensar entre cuatro o cinco centímetros para un lugar de mucho tránsito tránsito pesado ya losas de hormigón de seis siete centímetros para arriba acá vemos un mortero que es muy resistente pero acá está mal aplicado un mortero que viene preparado no está aplicado en el espesor que se sugiere para su aplicación este mortero se debería haber aplicado en un centímetro como mínimo acá está aplicado en dos o tres milímetros el espesor también forma parte de la resistencia de los morteros o sea si está aplicado en menos espesor no es tan resistente como mencionamos que lo es aplicado sobre un soporte que está sellado con una pintura no hay adherencia entonces con el tránsito del lugar se fue desprendiendo acá lo mismo acá hay un poquito más pero acá se hace nota que el hormigón está pintado y esto prácticamente sale digamos limpio de esa superficie este mortero rápido de habilitación es un H30 en 24 horas para hacer bacheos en el hormigón para una habilitación rápida para vehículos livianos en 24 horas para camiones de varias toneladas en 48 horas este producto permite ese tipo de reparación que es el que vimos en la foto pero lo que pasa es que está aplicado en dos o tres milímetros no sirve esto se aplica en un centímetro de espesor como mínimo y siempre teniendo un tratamiento en el en el bacheo que se va a trabajar siempre es recomendable encajonar o cortarlo el perímetro del bache para que este producto tenga al menos un centímetro de espesor como mínimo esa es la manera de trabajar esta clase de productos donde este se recomienda un espesor mínimo para su aplicación se corta el bache se saca los flojos se moja bastante a saturación el producto se mezcla con agua y se aplica si hay más espesor para reparar se aplica este se mezcla con piedra una piedra chica para darle volumen economizar el producto y este también este colaborar con combatiendo mejor dicho evitando el fisuramiento ¿no? porque el agregado también absorbe temperatura de hidratación ¿no? y obviamente todos los agregados en general en las mezclas nos ayudan a reducir las fisuras de secado este tipo de reparaciones por el uso del lugar uno a veces dice bueno hay que reemplazar la losa hacer una carpeta de mucho espesor si es un taller mecánico estamos pensando en una carpeta de 4 centímetros y no tenemos esos niveles para trabajar ahí tenemos pequeñas imperfecciones de bajo espesor pequeños desniveles de menos de un centímetro de espesor hay productos para ese tipo de situaciones que esto en general no es para pisos pero se usan pisos porque tiene mucha adherencia y resistencia el que es exclusivamente para pisos es rápida habilitación capa gruesa es para muros para losas para vigas pero si lo queremos usar para pisos la habilitación ya sería aproximadamente entre 3 a 5 días donde adquiere una muy buena resistencia para ser transitada por vehículos no estamos hablando de espesores de 5 a 20 milímetros de espesor o de 2 a 6 milímetros de espesor con reparación capa fina este tipo de productos están hechos para tener una resistencia de un hormigón H40 a un mes o sea que son hormigones de una resistencia muy elevada ¿no? esto me permite hacer esas nivelaciones tener un anclaje mecánico muy importante nosotros medimos esa adherencia con distintos equipos uno de ellos es esta clase de equipos donde comprobamos que la adherencia al hormigón es muy elevada tal que termina rompiendo o arrancando el hormigón donde se ensaya todos los productos que tenemos cementicios en general para reparar estructuras están hechos de tal manera que su adherencia es garantía en cuanto que queden totalmente anclados al hormigón ¿no? ya sea el rápida habilitación el reparación capa gruesa reparación capa fina no necesitan imprimaciones para tener un buen anclaje mecánico a la estructura y son todos los tres de una resistencia de un hormigón H30 para arriba o sea que estamos teniendo acá tenemos una tabla son productos que tienen generalmente una resistencia más que elevada que podemos usarlo para reparar desde una estructura de una vivienda hasta una estructura importante ¿no? acá vemos la resistencia a la compresión de rápida habitación el primer producto que se ve en la lista 300 kilos por centímetro cuadrado reparación capa gruesa ya 360 y eso que tiene menos espesor de uso y el más fino de 2 milímetros a 6 tiene casi 400 kilos de resistencia a la compresión por centímetro cuadrado y los epoxis bueno no vamos a hablar de ellos pero sí tienen una resistencia por ejemplo a puente de adherencia de 900 kilos de resistencia a la compresión por centímetro cuadrado otros casos donde vemos fisuramiento de los morteros y es complicado con el tema de la impermeabilización acá en esta pileta en venado tuerto allá al fondo en la primera imagen se ven como unos glucernarios un pastito bueno eso vamos a ver en las imágenes que vienen después que se sacó todo eso y había como una especie digamos de otra pileta bueno porque todo esto está sobre una cochera había filtraciones se habían usado distintos tipos de productos impermeables en bajo espesor primero un rígido el segundo un poco más flexible el segundo es el que se ve acá el segundo es que se ha fisurado también obviamente a través de las fisuras pasa humedad y nosotros tenemos un producto mucho más flexible todavía que se llama membrana flexible la membrana flexible es bicomponente se aplica con esas mallas de fibra de vidrio que vimos también con el uso del base coat es un material que puentea pequeñas fisuras de hasta medio milímetro y con la malla se hace mucho más resistente este es el sector que les mencionaba del jardín se sacó toda la tierra estaba este tipo de piso que dentro de todo ese piso de ladrillo con mezcla estaba muy resistente y parejo así que no necesitamos de poner una carpeta de nivelación o un material más resistente sobre la pared de hormigón que estaba ahí en el lateral se empezó a aplicar este material el material es muy fluido se puede aplicar con llana o con pincel se refuerza con malla de fibra de vidrio como esa pared no estaba tan mal solamente se sugirió reforzar los rincones acá vemos como perdón acá vemos ya la pileta con toda la membrana flexible aplicada ya está hecha la carpeta superficial porque la aplicación de este producto queda un poquito rugosa medio rústica a muchos no les gusta así que decidieron darle un alisado con una carpeta que la carpeta para que se adhiera tiene que tener un aditivo como el potenciador látex para darle más adherencia acuérdense que las mezclas cementicias adhieren por anclaje mecánico sobre superficies porosas y este material membrana flexible es un impermeabilizante muy bajo espesor por lo tanto al ser un impermeabilizante que se aplica en máximo 2 milímetros es muy compacto y la mezcla común no se adhiere fácil sobre un material que es poco absorbente o poco poroso entonces hay que aplicar aditivos químicos para que el material se adhiera mejor acá están avanzando con las reglas sobre la membrana flexible que se aplicó con llana y ahí ven algo violáceo que es la imprimación preparada con el potenciador látex se prepara un volumen de potenciador látex un volumen de agua cuatro volúmenes de cemento cuatro de arena para darle más cuerpo y que la imprimación rinda más se aplica con brocha y ahí se va tirando el revoque arriba de eso para que tenga un mejor agarre y ahí ya están avanzando con todos los revoques de la pileta y se ven varios valdes del potenciador látex que también si no me equivoco lo incorporaron en la mezcla acá una pileta también sobre suspendida pero en este caso en una terraza recubierta con venecita la venecita se fisuró apenas se notaba algo había pérdidas de agua ya habían trabajado en los laterales de esta pileta por eso se ve ese pequeño desnivel fuimos abajo y veíamos dos losas dos losas perdón dos hormigones trabajado en tiempos diferentes obviamente en esa unión que no está trabajada correctamente hay maneras de hacer esta unión impermeable obviamente hay que planificarlo acá se trabajó de forma digamos tradicional como trabajaríamos muchos ¿no? hacemos la losa primero después tiramos el tabique pero bueno hay productos que se pueden incorporar en esa unión o bueno la otra manera es directamente hormigonar todo junto ¿no? cuidando de hacer un buen hormigonado y que no tengamos estas uniones que con el empuje del agua empezamos a tener filtraciones se intentó repararlo del lado de afuera no nos sirvió obviamente sigue saliendo agua acá se peló todo la venecita ahí se nota claramente que hay una fisura en la estructura ¿no? una fisura importante que con con muchos impresionantes que vemos en el mercado pueden pueden fallar pero acá tranquilamente fuimos con con este mismo producto que es la la membrana flexible eh perdón no sé si acá veo que alguna persona no me está escuchando hace tres minutos yo estoy avanzando no hay otros que digan lo mismo yo escucho bien perfecto eh y acá ya está la pileta con este producto aplicado después se irá el revestimiento de la venecita porque queda un poquito rústica la superficie medio fea bueno bueno así que muchos deciden revocarlo o poner algún revestimiento así que esto con la malla es un producto flexible y con la malla se hace más resistente a las pequeñas fisuras entonces esta pileta estaba más que resguardada de filtraciones casos de pelotitas de telgopor para hacer rellenos en terrazas este es un tema porque a veces algunos no hacen la carpeta de resistente para transitar ahí arriba entonces tenemos un material débil muy absorbente de la humedad en este caso acá lo que se está viendo es una pintura acrílica que se aplicó en la primera mano que es lo blancuzco que se ve abajo dentro también del color gris de ese mortero hecho con perlitas de telgopor y una mano aplicada arriba con una venda muy fina bueno obviamente había humedad algo pasó ahí que la segunda capa obviamente no tiene un buen anclaje sobre la primera es más las vendas quedaron también un poquito en el aire en algunos en algunos sitios ¿no? ahí se ve claramente que la película la segunda película sale limpia o sea no hay una adherencia respecto a la primera muy posible que no hubiera secado bien la primera mano entonces se aplicó la segunda y eso bloqueó el secado de la primera o sea la primera mano tiene agua esa agua se tiene que evaporar queda atrapada y más la humedad que pueda tener el soporte obviamente impiden la adherencia de la segunda capa este es el tipo de superficie que nos genera ese tipo de rellenos generalmente el proveedor de este tipo de agregados recomienda sobre este tipo de relleno hacer una carpeta resistente ¿no? y recién ahí trabajar con los pisos con las impermeabilizaciones o se puede colocar una impermeabilización por debajo de esto eso ya depende de la decisión de la obra esto es lo que pasa cuando cuando se coloca una venda y queda en el aire ¿no? queda en el aire en esos lugares donde las vendas con las pinturas quedan en el aire sin copiar la superficie al poco tiempo yo digo se acartonan pierden flexibilidad y se quiebran fíjense que prácticamente no se pegó al soporte cementicio entró mugre también o sea que acá lo ideal hubiera sido hacer esa carpeta resistente lisa prolija con aditivos ¿no? y trabajar arriba de ese tipo de superficie que es esto ¿no? acá lo notamos mucho mejor acá hicieron un trabajo también parecido pero bueno esto no no alcanza para colocar una pintura impermeable cuando se trabaja sobre este tipo de superficie y hay filtraciones uno no puede saber por dónde está entrando una filtración porque la pintura en un techo se debe aplicar digo más o menos parecido como aplicamos una pintura en una pared dentro de nuestra casa o sea cuando pintamos la pared de nuestra casa dejamos la superficie muy prolija muy linda como para que la pintura quede bien estéticamente bien lisa bien presentada lo mismo tiene que pasar acá ¿por qué? no por una cuestión estética sino que la lisura de la pintura bien aplicada permite que el agua se vaya rápido esa es la idea de darle pendiente a una terraza de sellarla la pendiente con pintura que la superficie no genere obstáculos para el paso del agua cuanto más rápido se vaya el agua mejor pero si aplicamos pinturas sobre superficies que están como estas o queremos hacerlo y seguramente va a ser para problemas porque el agua se va a emposar en varios lugares y el agua cuando queda muchísimo tiempo sobre las pinturas para techos termina ablandando esas pinturas nosotros tenemos un esquema que puede resistir fisuramientos fisuramientos importantes en techos este tipo de productos la membrana con polioletano aplicado solo es un buen techado obviamente los techos tienen que tener su pendiente adecuada material es firme el agua se tiene que ir rápido juntas de dilatación etcétera pero si hay situaciones más complicadas que no se pudieron resolver vamos con el manto geotextil para reforzar esta membrana el manto geotextil es un geotextil primo hermano de las vendas comunes que compramos siempre para reforzar pinturas pero tiene cuatro veces más cantidad de fibra nos ayudan a trabajar situaciones complicadas acá hay una losa de una bodega en Mendoza donde ya se ven fisuras acá en un primer plano acá está el muchacho que también el sellado de las fisuras es todo un tema creo que en la charla anterior si lo buscan por 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 la por el youtube de la escuela de gestión hay una charla sobre cómo sellar fisuras acá están siguiendo el control con la moladora el recorrido de las fisuras están cortando las fisuras haciendo un canal para que entre mayor cantidad de sellador y eso se comporte mucho mejor durante el tiempo y acá están colocando la membrana con polietano y el manto geotestil tiene que copiar toda la superficie perfectamente la superficie tiene que estar prolija firme seca y emparejada como para que la venda no quede con aire atrapado ahí abajo esta venda es resistente al fisuramiento combinado la membrana con polietano y este manto geotestil tenemos esquemas de duración de hasta 10 o 15 años para este tipo de situaciones lo mismo el mismo techo vimos acá está una de las fotos que vimos que estaba la losita muy desprolija ahora le están poniendo una carpeta más prolija todavía ahí tenemos una superficie resistente le hicieron el babeteado ya colocamos de esta membrana con polietano una mano diluida con agua ya hay fisuras en este tipo de techados ¿por qué? porque abajo hay un relleno alivianado con pelotitas de tergopol que se comporta como un colchón arriba colocamos una carpeta cementicia que es más rígido rico en cemento si le pusimos algún aditivo mejor todavía este ¿y qué pasó? es algo rígido sobre algo flexible digamos y bueno eso se empieza a quebrar no hay pintura que aguante ese tipo de situaciones así que sí o sí hay que ir bueno sí o sí con esta clase de esquema con la membrana con polietano y el manto geotextil que es lo que le va a dar resistencia al fisuramiento si este producto membrana con polietano lo aplicamos solo sobre la situación como se ve y al poco tiempo se quiebra por más que sea muy buen producto este manto le da esa resistencia al fisuramiento acá están colocando ya ya está la imprimación colocada están colocando bastante producto ahora para que absorba esa venda para que se adhiera mejor y arriba colocan de nuevo más producto para que el refuerzo el manto geotextil de 75 gramos quede totalmente embebido con la pintura y al otro día se da una manito más y ya tenemos un esquema durable de 10 años y si lo doy una mano más todavía hasta 15 años y acá para ir terminando vemos este es un ejemplo de una terraza donde se usó el mismo esquema no es de nuestra marca pero sí es el mismo esquema fíjense arriba de lo que es la parte horizontal del muro impermeabilizaron con este tipo de mantos y en la parte vertical se ven fisuras estas fisuras no es que están solamente en la parte vertical sino que también están en la parte horizontal de ese muro en la primera imagen apenas se llega a ver que bueno yo cuando yo lo veo porque me acuerdo que fui a ver este lugar hay una venda sintética de las comunas que compramos en cualquier lugar en Corralo o en Ferreterías y esa venda sintética hizo que la pintura dure un buen tiempo pero se terminó fatigando y se terminó rompiendo también en cambio el manto que está por ahí arriba que hay un detalle a tener en cuenta para aplicarlo pero vale al ejemplo aguantó muy bien y sigue aguantando el fisuramiento en el segundo caso lo mismo en el segundo caso es una fisura nueva en este tipo de terraza hasta lo fui a relevar con el encargado de mantenimiento y me mencionaba que cada tanto aparecieron fisuras nuevas un edificio que bueno está está teniendo este tipo de patologías entonces sella en un lugar pone venda en otro lugar y después tiene fisuras en otro lugar ¿no? o se sigue moviendo donde hizo las reparaciones anteriores también entonces este manto como ven en la imagen resiste este tipo de situaciones las pinturas que ustedes puedan conseguir pueden ser muy buenas muy elásticas pueden tener el micro fisuramiento pero las fisuras como estas ya con el tiempo hacen que esas pinturas se fatiguen entonces hay que colaborarles con selladores elásticos con vendas o en este caso situaciones complicadas usar la pintura la membrana con polietano y el manto geotextil bien a ver si hay más preguntas ¿qué máxima presión hidrostática resiste esta membrana? seguramente estamos hablando de la membrana flexible está ensayada a 15 metros de columna de agua en esos 2 milímetros para contener obviamente agua en la pileta un tanque de agua bien ¿qué más? además de sellar fisuras ¿tienen algún producto para el pasivado de barras de acero cuando quedan expuestas? sí tenemos uno de los epoxis que tenemos para reparar estructuras se llama puente de adherencia anticorrosivo eso nosotros lo complementamos con el producto que vimos acá reparación capa gruesa que tiene también componentes anticorrosivos entonces para ese tipo de reparaciones obviamente hay todo un proceso de preparación de limpieza se complementan los dos el anticorrosivo sobre el metal y reparación capa gruesa al cementicio para complementar la parte que le falta al hormigón ¿se aconseja este producto para aplicar sobre una superficie donde se retiró una membrana asfáltica? bueno la membrana flexible sí se puede se puede usar siempre y cuando se haya retirado todo el asfalto bien el asfalto es un enemigo en cuanto a adherencia de muchos materiales la membrana con poliuretano y el manto geotextil se puede usar sobre membranas asfálticas que por ahí están firmes pero generan algún tipo de inconveniente porque tenemos filtraciones y no las queremos sacar bueno se puede aplicar la membrana con poliuretano con el manto geotextil en toda la superficie ya sea una membrana asfáltica con aluminio o haya restos de asfalto ¿por qué? porque si hay algún pequeño empollamiento o desprendimiento el manto geotextil es tan resistente que prácticamente no nos damos cuenta si está habiendo un pequeño desprendimiento de la capa que se aplicó ¿algún producto parecido a la poliuretana proyectada? no, ninguno la poliuretana la verdad es que es un muy buen producto ¿cada cuánto tiempo o cada cuánto tiempo meses o años debe ser recolocado el impregnante y el repelente? bueno eso depende mucho de la exposición del muro en una misma casa quizás las paredes que dan al sur cada 6, 7 años y las paredes que dan al norte te vas a olvidar quizás 10 años muy posiblemente cuando empiecen a aparecer los primeros problemitas de hongo de salitre ahí uno se acordará ¿no? en una misma casa por ahí los mismos materiales van a tener una diferente durabilidad ¿no? ya sea por la exposición al sol por la humedad constante el sol en el norte la humedad en el sur bueno ni hablar en la Patagonia donde el viento arrastra la arena a partículas ¿no? y eso hace un efecto abrasivo sobre muchos materiales ¿no? pero bueno depende mucho de las condiciones del lugar se hizo un poquito extensa la charla acá ya estamos terminando más que nada era para mostrar que en muchas etapas de la construcción tenemos varios productos para solucionar este tipo cualquier tipo de solución de situaciones nosotros somos cuatro técnicos en este sector yo soy arquitecto trabajé ya llevo más o menos 20 años en este tipo de asesoramientos de químicos para la construcción cuento con dos maestros mayores de obras con mucha experiencia en el rubro también y un muchacho que está a punto de recibirse de arquitecto que la verdad que nos está colaborando muchísimo que es Boris bueno así que nosotros hacemos este tipo de charlas vamos a estudios si a ustedes les interesa algún tipo de asesoramiento en alguna obra algún tipo de muestra alguna charla particular ya sea que tengan estudio constructora hablamos específicamente de algunos tipos de productos es todo un servicio que nosotros brindamos en general ustedes tienen ahí mi teléfono los teléfonos de quienes me colaboran para cualquier tipo de consulta bien si no hay más consultas por mí ya estoy perdóname bien estoy Alejandra te pregunto nosotros yo trabajo en una obra y tenemos en los umbrales de las puertas ventanas al balcón se nos fisuran constantemente o sea se repara pero son umbrales que cargan muy poquito porque no te permite más el espacio que tenés y están muy expuestos al sol entonces algún producto que se pueda bien posiblemente podría funcionar pensando en el base coat el base coat es un material que tiene buena flexibilidad obviamente depende de las fisuras hay lugares donde aparecen fisuras muy importantes pero las que pueden ser como micro fisuras pequeñas fisuras dependiendo del movimiento de ese lugar el base coat la verdad que es un muy buen producto más con la malla de fibra de vidrio eso te va a generar espesores de dos o tres milímetros aproximadamente después por ejemplo se puede hacer preparar mezclas de arena pero con mucha más cantidad por ejemplo del producto ligante o potenciador lo normal en un mortero es ponerle un 20% en el agua pero para esas situaciones podría tener un 35% del producto en el agua eso le va a dar más flexibilidad y obviamente no dejar de usar la malla de fibra de vidrio eso podría ayudar yo confío más en el base coat que ya viene preparado bien a ver si hay que dar más consultas ahí en el chat les dejé el link donde vamos a estar subiendo esta charla la semana que viene ah que tal Quiroz si 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 me acuerdo en Villa Luz Oriaga si estuvimos viendo algunas cositas tengo que volver tengo que volver me gustaría mostrarle otros productos que tenemos un saludo Quiroz muy buena exposición muy bueno está bien muchas gracias